¿Qué es la importancia de trasladar a Malargue, a la Argentina profunda, a una persona, a una historiadora de la calidad de Velota? Porque esta mujer estuvo a cargo del Instituto Rego, que hoy fue disuelto por el actual presidente. La importancia que esta charla tiene es el cruce, ahora se cumplen los 200 años del cruce de los Andes y la gesta sanmartiniana de la patria grande. En un momento en que nosotros vemos que nuestra patria está vilipendiada, que tenemos un presidente que curiosamente fue elegido democráticamente y que estaba sallando todos los derechos que supimos conseguir. Yo creo que este tipo de debate que convoca a la ciudadanía también contribuye, porque a través de la historia, la historia nos sirve para reflexionar, para saber que estas cosas ya pasaron, porque San Martín fue un gran olvidado y un gran denostado en su época, porque era un hombre íntegro, un hombre que se jugó porque no era un hombre, como dice Velota, no era un hombre que defendía un país, digamos, o sea que tenía una gesta de un país y no la gesta de toda la patria grande. La patria que luego, Néstor, sobre todo, que tuvo gran influencia en la formación del Mercosur. Razón por la cual me parece que este tipo de actividad tienen, creo que tienen la importancia de que nosotros podamos empezar a reflexionar en cómo podemos salvar a nuestra patria de este hecho histórico, porque si no, no veremos concretado el futuro de nuestros hijos. Porque como San Martín decía en una parte de la película, nuestra patria, digamos, esta gesta, es la gesta que van a ser recordada por nuestros padres y por nuestros hijos, perdón, y por nuestros nietos. Y en este momento yo creo que debemos asumirlo de esa forma. Gracias. Gracias.